Me acaban de decir que he quedado el cuarto por grupo de edades, es decir, me he de chocolate, pero bueno, no es algo que me alegre, no porque hubiese sido lo que menos quería, que por un problema mío también fastidiera a los demás, entonces me he quedado atrás, digo que con el grupo delante de bici no, o sea, hubiese tenido cambio, no hubiese ido seguro, pero siempre queremos hacer las cosas bien. Hola a todos y todas, ¿qué tal? Bueno, pues día de Dual Loan, autonómico, individual de Dual Loan, ya ha acabado todo, han habido unos giros dramáticos, otros acontecimientos, ahora ya con el recovery, con la proteína y un poquito también de carbochef por el tema de los hidratos, y bueno, un poco resumen, un poco jodido la verdad, ha sido un poco el debut de la vida, del autonómico, la verdad que ha ido bien, pero a la vez, claro, al final, cuando corremos, pues al final le timo cualquier cosa, voy a venir aquí que si no me va a llevar el coche por delante, me he tenido que salir un poco del circuito porque había mucho jaleo, pues bueno, cuando estás corriendo, ¿qué pasa? O sea, que son factores que tú puedes controlar, pues ya bien que la zapatilla se te desate, pues es tuyo y tal, pero ¿qué pasa? Que en la bici el cambio no me bajaba bien, y iba todo el rato pues con mucha cadencia, entonces no podía aguantar el ritmo tan alto. También os digo, o sea, he entrado a la T1 el cuarto, pero también os digo que con el grupo delante de bici no, o sea, hubiese tenido cambio, ¿no? No hubiese ido seguro, o sea, es decir, está muy fuerte, las cosas como son, o sea, hubiese tenido cambio, ¿no? Pero en el segundo grupo sí que me ha jodido porque estaba ahí, pero claro, ya llevaba tal fatiga de, claro, a pedaleo con mucha cadencia, pues ya pues la bici pues... Pero bueno, a ver, me jode un poquito, o sea, es decir, me cabrea un poco por el simple hecho de ese, de bueno, pues creo que se puede haber hecho un poquito mejor, pero por el tema del cambio, pero bueno, que ya está, que esto es así, es decir, que al final no es mi terreno, pero siempre queremos hacer las cosas bien. Pero bueno, el tema un poco de la carrera, pues nada, hemos salido y bueno, hemos hecho 2.56 el primer 1.000, 3.06, 2.58, 3.04 creo que ha sido, y luego un 3.05 y tal. Entonces nada, luego la transición, la verdad que bastante bien, ha ido bastante bien, o sea, es decir, la he hecho bastante rápida. Y luego la bici, eso, ya nos hemos juntado, creo que era... no recuerdo, sé que iba con un chico de la UA y luego iba Pedro de la Torre, que también está en el Metafor, que corre con nosotros el autonómico de Clues, y luego estaba yo y otro chico también del Betras y no recuerdo mal. Pues nada, la cuestión, pues eso, nos hemos puesto a hacer relevos y ya cuando llegaba a 4 relevos no podía dar ningún relevo más, porque es que no tenía la cadencia en bici. Ya me pasó hace 2 semanas, pinché la rueda de atrás el día de Reyes, bueno, 2 semanas, o sea, al principio de mes, el día de Reyes, tenía 2 horas de bici a los 20 minutos, pues bueno, esa fue también otra liada, y a raíz de ahí que cambié la rueda, no sé si toqué algo del cambio, no lo sé, estuve luego, creo que lo pude arreglar, pero ya luego, pues bueno, se fue un poquito todo el traste, porque ya luego me fallaba el cambio, la siguiente semana también seguí, y pues igual, yo pensé que ya estaba solucionado, pero no. Pero bueno, un poquito de recursos, lo que voy a subir a TikTok, por lo menos es que nadie me ha podido grabar nada, entonces os pongo un poquito de resumen de lo que subí a TikTok y sigo un poco con el resumen de la segunda parte de la bici y la última parte de la carrera. Así que nada, vamos a ir, ahí están los recursos. What do you expect me to say? You know that I will always find a way to fuck up everything that we ever made. Some people change and some people don't. Don't give it another shot. We've had enough, I think it's time to stop. I fucked up everything we ever made. Some people change, but you know I won't. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me, forgive me, you have to find a way. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me, believe me, you have to run away. What do you expect me to do? Push you away when we're both feeling blue. No lies can help with what you're going through. Some things can change, but you know it won't. Why do we wait for the worst? Everyone knows that the ending is cursed. This ship is sinking, so just say the words. Some people change, but you know I won't. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me, forgive me, you have to find a way. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me, believe me, you have to run away. And, well, you have seen a little bit of the material. nada lo que estaba comentando un poco la segunda parte de la bici ha llegado un momento ya me tiene que soltar y vamos claro también os digo vamos a 44 45 bueno hemos metido un pequeño pico a 47 y nada y bueno la cuestión pues pues eso la segunda parte ya pues llevaríamos 15 minutos de bici ya me he descolgado porque he dicho yo paso de estar aquí molestando teníamos pues eso estábamos si hubiésemos trabajado a lo mejor mejor hubiésemos pillado de delante pero ya digo o sea yo no iba a joder a los demás no quería fastidiar a los demás que van delante entonces lo que menos quería que por un problema mío también fastidiar a los demás entonces me he quedado atrás espero que viniese el segundo grupo y ahí pues nada he estado también un poco a cola de ratón que encima es peor porque vas haciendo la goma y también otro grupo muy fuerte pero con con el cambio que tenía y algunas series que he hecho en estas semanas pues yo creo que los podía haber aguantado y nadie en la silla también el estar atrás por hacer mucho la goma mucho desgaste mucha cadencia también alta que ya digo el cambio no me iba entonces cabreado también y qué pasa estamos metiendo las bicis en el coche y nadie es entonces el segundo la segunda parte igual y en la última vuelta me vuelvo a quedar porque ya se me están hinchando las piernas de tanta cadencia tan alta y bueno pues eso entonces ya pues cogí un tercer grupo y iba pues remando contra el viento voy sin potenciómetro también o sea que es otro también otra novatada también de decir madre mía lo tienes todo pero pero bueno ya un poco más cabreado pues ya he dicho a la mierda todo está a punto de decir me paro o sea estoy hasta las narices ya de estar aquí remando hoyo solo pero pero bueno dicho venga vamos a acabar lo que al final hemos venido aquí estamos en rojales alicante que no ha dicho nada ya que hemos venido podemos intentar acabar la mejor manera y nada me he bajado de la bici no lo sé no sé qué posición es que no visto ni la posición ni nada sé que me acaban de decir que he quedado el cuarto por grupo de edades es decir me de chocolate pero bueno no es algo que me alegre no porque hubiese sido de chocolate o de oro sino simplemente por porque creo que lo puede haber hecho muchísimo mejor pero bueno que ya está que esto es así es que me intento pues eso de pues autoconvencer de que puede haber ido bien pero bueno esto es lo que hay y al final es aprendizaje de tenerlo ahí nada ya si luego bajar de la bici pues ya no iba al cien por cien es decir ya me he bajado tranquilamente a la bici he puesto la barra tal y ya pues estaba un grupito detrás mía corriendo entonces ya me esperaba a ellos y claro el que tenía delante lo mejor que tenía 30 segundos 40 segundos ponerme a 3 10 o ponerme a 35 a correr pues no voy a poner para ganar una posición lo siento lo siento mucho todo me espera el grupo de atrás agua hemos aguantado ahí con el grupo y ya luego pues han ido se han ido quedando también hemos ido a 3 16 3 17 más o menos es decir o sea bajo mis ritmos pues si va y va cómodo entonces por nada a acabar lavado los últimos dos kilómetros y medio y ya está así que un poquito el resumen de lo que ha sido mi campeonato autonómico de dual long individual aprendizaje ya está así es que esto se trata de esto y sí que verdad que me fastidia más que por ejemplo el 10k que sabía cómo iba pero aquí yo creo que no os digo obviamente de estar delante es decir este no es mi terreno aquí hay gente que se dedica exclusivamente a esto entonces no me puedo comparar con ellos pero tal vez pues aspirar un poquito más más posiciones más delanteras pues tal vez pues sí pero bueno ya está que esto es así hay que seguir mejorando hay que seguir aprendiendo y es algo que mola así que la semana que viene si no es puesta o las bicis voy a ayudarles que si no me matan entonces la semana que viene autonómico también de equipos de dual long presentar que como el año pasa subimos a primera pues a ver qué tal se puede hacer ayudar al máximo con joshua con borja yon con solana y con guille y ya estaremos ahí dándole mandanga a la bici corriendo y ya está así que nada ahora termina de recuperar recovery de keep going siempre y nada así que poquito más así que como vamos a decir yo de ames en vigor vamos ahí